hola muy buenas a todos nuestros queridos amigos que nos ven por el canal continuamos con esta serie que tenemos que se llama buscando respuestas en personas y lugares incorrectos estábamos hablando hace unos días acerca del testimonio de ver cómo ya estaba ansiosa y la ansiedad la depresión y el dolor la llevaron a lugares incorrectos con personas incorrectas pero quiero que es todos nuestros queridos amigos también sepan porque ella llegó a ese estado y porque buscaba personas y lugares incorrectos yo estoy segura que muchos de los que nos están viendo están buscando personas y lugares incorrectos respuestas que nadie te va a dar que te llevo a eso pero bueno yo cuando cuando era pequeña tuve episodios de abuso e incluso estando siendo adolescente fui fui a gusto y te ha usado de abusar es posible que alguna de las personas que nos están viendo digamos que te haya sufrido si está esta serie de abusos quizás no fue uno quizás fueron varios y qué pasó pero bueno pero a la edad de los 17 años yo perdí mi virginidad por un chico que íbamos a una fiesta y él me dijo para ir a otra fiesta más y me dio cosas de beber estaba tomando este supongo al sol de hoy que me puso algo en la bebida porque no logro recordar bien todo lo que pasamos esa noche pero si me llegan como flashes a la cabeza y al siguiente día cuando yo estaba en mi casa claro me veo me limpio veo que votos que tengo sangre y ya sabía que qué bueno lo que había pasado gracias a dios no tengo un recuerdo claro sobre eso todo el tiempo sentí que había sido mi culpa porque además fue yo salí escapada de mi casa se nos salí sin permiso de mis padres entonces yo sentía que eso yo me lo había buscado yo y me sentía muy culpable de lo que había pasado sea como que no nunca entendí que yo había sido abusada hasta que fui a un retiro de entendiste la dimensión del daño emocional si en el retiro de sanidad interior y liberación entendí en la profundidad del daño que había que había tenido y el impacto que eso había tenido dentro de mis relaciones de mis siguientes relaciones con mis novios donde donde no duraba donde me casé me divorcié donde esté en otra relación que no me casé pero viví junto con esa persona porque ya no creía en el matrimonio y esa persona me ha dicho bueno vamos a vamos a casarnos pero yo no creía en el matrimonio llegué a salir embarazada y mi bebé nació muerta en mi primera bebé nació muerta murió al nacer y para mí eso fue algo tan desastroso que desajustó todo mi mundo esa relación se terminó yo sentí que la familia que yo estaba formando se había ido todo este todo se había destruido fueron momentos muy dolorosos para mí porque yo no sabía cómo yo mantenerme en pie literalmente sentía cuando caminaba por la calle que me estaba que todo se me estaba derrumbando y lo que me quería era tirar y morirme y ahí fue cuando yo más busqué más respuestas en este tipo de terapias en las terapias que le había comentado en el en el primer programa que era este terapias de respuesta espiritual numerología con el péndulo y empecé incluso no solamente a consultar a personas que lo sabían sino a estudiarlos para yo ayudar a otras personas supuestamente pero esto no me en realidad no me ayudó eran como pañitos de agua caliente para un momento para unos síntomas pero nunca nunca llegué a la raíz fíjense ustedes lo que ocasionó esta situación tan dolorosa y triste en la vida de veros una violación quizás un momento de placer no fue placer porque estaba drogada no sé cuántas niñas me están viendo y están escuchando esta programación cuántas niñas han sido violadas pero en por un momento de placer fueron un momento a la discoteca una tarde una noche para sentirse contentas satisfechas y terminaron rotas dañadas desvalorizadas humilladas y encima sintiéndose culpable sintiéndose culpable querida amiga que me estás escuchando si tú eres una de esas niñas que no te valoras que estás triste que aún tienes pesadilla que no sabes qué hacer con tu vida y estás escuchando el testimonio por favor continúa en nuestro canal y